Bienvenidos a la saga de Coding en Minecraft. En esta saga vamos a ver cómo programar utilizando Minecraft Education Edition y a este pequeño robot virtual llamado agente que podemos generar dentro del juego para programarlo y que haga diferentes acciones con nosotros. Para llamar a la gente y poder empezar a programarlo debemos pulsar en la tecla C de nuestro teclado o si no tenemos teclado y estamos jugando en un iPad pulsamos en el iconito que tiene la misma forma que el agente. El equipo de Minecraft Educación ha creado una serie de retos, un mundo tutorial en el que aprendemos cómo interactuar con el agente y todas las diferentes cosas que puede ir haciendo, así que en los episodios de esta saga vamos a ir resolviendo estos retos para que aprendáis a utilizarlo y luego al final también veremos algunos ejemplos de lo que se puede hacer con el agente dentro de Minecraft, así que le voy a pulsar a la C y vemos que nos aparecen dos lenguajes de programación que podemos utilizar, estos son aplicaciones externas por lo que vamos a necesitar que el equipo en el que estemos jugando a Minecraft siempre tenga conexión a internet si queremos programar, como veis que tenemos dos lenguajes diferentes, MakeCode y Tinker, vamos a dividir el vídeo en dos partes en las que veremos cómo programar con MakeCode y cómo programar con Tinker el primer reto que nos propone el tutorial en el que tenemos que conseguir que la gente se desplace por una alfombra roja que tenemos aquí, hasta llegar a la placa de presión de oro que encenderá las luces, así que vamos a ello. Si seleccionamos MakeCode, se nos abre esta página desde la que podemos empezar a programar pulsando en nuevo proyecto, desde aquí podemos programar, si queremos cambiar el idioma nos podemos venir a la rueda y darle el lenguaje y ponerle el idioma en el que queramos, como veis la interfaz si conocéis Scratch o cualquier otro lenguaje de programación por bloques es bastante similar, aquí tenemos los bloques ordenados por diferentes temáticas, lo primero que vamos a necesitar es traer a la gente con nosotros porque está en la casa, entonces voy a sacar este bloque y lo voy a colocar aquí y le voy a decir que se reproduzca este comando cuando yo escriba tp en el chat, le voy a pulsar a la flechita del play de abajo y me voy a venir hasta aquí que me está diciendo que esta es la placa de inicio, me voy a venir hasta aquí y le voy a abrir el chat y escribir tp para que la gente venga hasta mi posición y ya lo tenemos aquí, si nos fijamos está mirando hacia esta lámpara, por lo que vamos a necesitar que se mueva, que gire hacia donde está la placa de oro, por lo que tendría que girarse hacia la izquierda, así que le vuelvo a dar a la C y ahora voy a sacar otro comando de chat a mi espacio de trabajo y le voy a decir que el agente que son los bloques naranjas se gire a la izquierda y a este comando le voy a llamar escribiendo turn en el chat, podría coger este otro y eliminarlo, pero lo voy a dejar ahí para que siempre lo tengamos de referencia, me vuelvo al mundo y abro el chat para escribir la instrucción que quiero que haga, y ya tenemos colocado a la gente en la posición para que llegue hasta la placa, ahora vamos a contar los bloques que tendría que moverse, uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez, diez bloques, entonces voy a volver a mi pantalla de programación, le voy a sacar otro comando de chat al que voy a llamar cuando escriba reto, y me voy a venir a la gente y voy a buscar este bloque por ejemplo, que me dice que la gente se va a mover y cuántos bloques quiero que se mueva, hemos dicho que quiero que se mueva diez, así que con este comando debería cumplir el primer reto, le voy a dar y lo vamos a comprobar, y ahí se va moviendo, se va desplazando las diez veces que le hemos dicho, y con ello se enciende la luz del primer reto y tenemos vía libre para continuar andando hacia el segundo, esto también lo podríamos haber resuelto en make out, en lugar de teniendo bloques que vamos uniendo con un lenguaje de programación en java, que si le pulsamos arriba como veis se cambia y aquí ya lo tenemos en java, esto se puede ir haciendo escribiendo directamente y make out nos permite ir cambiando entre el lenguaje por bloques y por java para ir viendo nuestras diferentes soluciones, en el cómic tenéis las dos de todas formas. Si elegimos tinker para programar a nuestro agente nos vamos a encontrar en esta página en la que podemos ir a los tutoriales, mis proyectos o las pruebas, en este apartado tenemos lo que estamos haciendo en estos vídeos, que es un tutorial que nos explica cómo ir superando cada uno de los retos, yo me voy a venir a mis proyectos para hacerlo directamente desde aquí, pero si queréis practicar también podéis entrar aquí, las instituciones están todas en inglés pero os puede servir para ir practicando, le voy a dar a crear un mod y aquí se me va a abrir la pantalla de programación, no podemos cambiarle el idioma pero sobre todo vamos a jugar con estos bloques de aquí abajo, en eventos le voy a decir que cuando reciba un mensaje, el agente por ejemplo, pues como vamos a hacer lo mismo de antes, que se teletransporte a mi posición y ya sabemos que nos tenemos que desplazar 10 bloques, así que voy a poner aquí otro mensaje y le voy a decir que el agente se mueva hacia adelante, en este caso no tenemos como un make out la opción de configurar cuántos espacios se va a mover, así que tengo que venirme a los bloques de control y puedo seleccionar un repetir y de esta manera se va a mover 10 veces, así que este le vamos a llamar igual que en el otro caso TPE y a este reto, le voy a dar a la tecla start y me vengo otra vez de nuevo para acá, vamos a colocar al agente sobre las placas de presión iniciales, ya lo tenemos ahí preparado y le vamos a pedir que supere el reto, y de esta manera se va a ir desplazando hasta llegar al final de la alfombra roja, como veis este primer reto es muy sencillito, en el siguiente ya se irá complicando un poco más y lo veremos en el próximo vídeo, si queréis que haga otros vídeos explicando cómo se programa, por qué se programa de esa manera o cómo hacer que la gente haga otro tipo de cosas, dejádmelo en los comentarios y lo valoramos, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.